La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ayudémonos mutuamente Pueden llamar también aquí a Televida Y pedir los números de cuentas de la Fundación Futuro Cierto Mucha luz, mucha paz Vamos a trabajar, recuerden 50 pesos por cada miembro de familia Tres personas, 150 pesos, cuatro personas, 200 pesos Hacer el esfuerzo solidario de ir al banco, depositarlo, mandar a un joven, mira, lleva eso allí a una obra de caridad, sabemos, ese pequeño esfuerzo, muchas veces el esfuerzo de ir al banco, hacer la fila, pero hay que sacrificarse por los pobres, hermanos, hermanas. Jesús se sacrificó por nosotros a tal punto de dar la vida por nosotros y luego, hermanos, hermanas, envíen esta buena noticia con sus redes sociales, con sus contactos. A los demás, repito, pueden ir a nuestras redes sociales, Fundación Futuro Cierto RD Y buscar allí las promos que tenemos Y envíenla a sus contactos Vamos a armar una gran cadena de solidaridad en beneficio de los pobres de Dios Una gran cadena de solidaridad en beneficio de los pobres de Dios Queremos sacar a Elías Piña de ese estigma de la provincia más pobre y catapultarla, hermanos, hermanas Y la meta no son 50 millones de pesos, 100 millones de pesos La meta es lograr con todos los dominicanos y las dominicanas aquí en nuestra patria Y en el exterior lograr todos los años 50 millones de dólares Esa es la meta, hermanos, hermanas Piensen ustedes, durante 50 años, aportando cada año 50 millones de dólares Para el desarrollo de los pobres, donde no llegaríamos nosotros Llegaríamos lejos, hermanos, hermanas Con los dominicanos en el extranjero, en Estados Unidos Que incluido Puerto Rico, hay más de 2.500.000 dominicanos Si un 50% da los 20 dólares Una vez al año ya serían alrededor de 25 millones de dólares En España, alrededor de 300.000 dominicanos 20 euros, 6 millones de euros A alrededor de 300.000 millones de pesos Podemos llegar lejos, hermanos, hermanas Con esta gran cadena de solidaridad En este año 2024, queremos impactar Para decir al mundo que podemos A un millón de dominicanos Que aporte esos 50 pesos Para 50 viviendas dignas Hermanos, hermanos, hermanas Trabajemos, colaboremos Y hagámonos solidarios Y agentes multiplicadores De esta gran campaña de solidaridad 50 pesos Para 50 viviendas dignas 50 pesos por cada miembro de tu familia Bien, hermanos, hermanas Estamos en cuaresma Que se desarrolla al máximo en nosotros En este tiempo La vida sobrenatural La conciencia filial La conciencia genótica La fe, la esperanza, el amor La alegría El servicio La oración Que nazca el hombre Nuevo, hermanos, hermanas La mujer nueva Fruto del misterio pascual De Jesucristo El nuestro Señor Y portadores Del Espíritu Santo Démonos prisa, hermanos, hermanas No hay tiempo para perder el tiempo Evitemos toda distracción Que nada Que nada Ni nadie Distraiga a un ser humano Que busca la iluminación Que busca el estado de santidad Que busca el despertar Que nada Ni nadie Distraiga A un hijo de Dios A un ser humano A un creyente A un católico A una católica Que busca la iluminación Que busca el despertar Que busca el estado de santidad Que busca la conexión Con su esencia Démonos prisa Y aceleremos la historia Y sabemos que desde La perspectiva creyente La historia se acelera En un nivel sumamente Elevado de espiritualidad El estado de santidad La iluminación La iluminación El despertar Todo esto Converge En la conciencia De la esencia Así como somos Plenamente conscientes De nuestra existencia Que seamos mucho más conscientes De nuestra esencia Somos hijos e hijas Del Padre eterno Bien hermanos Hermanos Hermanas Hoy miércoles De La cuarta semana De De cuaresma Tenemos el texto De Juan 5 17 al 30 Juan 5 17 al 30 Dice Jesús En el verso 17 Mi padre Trabaja Hasta ahora Y yo también Trabajo Por eso los judíos Trataban con mayor Empeño De matarle Porque no solo Quebrantaba el sábado Sino que llamaba A Dios Su propio padre Haciéndose a sí mismo Igual A Dios Que hermosa Reflexión Teológica Del Cuarto Evangelio San Juan Hermanos Hermanas La La El centro Convergente De De la vida histórica De Jesús Y de su vida Eterna Es el Padre Mi padre Trabaja Mi padre Obra Yo también Trabajo Mi padre Y Jesús Hermanos Hermanas Nos permite Y nos enseña Y nos autoriza A llamarle A Dios Papá A llamarle A Dios Papá Nuestra Espiritualidad De la filiación Divina Hermanos Hermanas Esto es lo que buscamos Esto es lo que queremos Esto es lo que Anhelamos Con todo el alma Con toda la fuerza Con todo el corazón Esta es nuestra Súplica Permanente Al padre De la gloria La conciencia De nuestra esencia La conciencia De nuestra Verdad Eterna La conciencia De nuestra Identidad Sobrenatural La conciencia De nuestro Yo soy Trascendente La conciencia De la Yo soy Hijo De Dios Los judíos Querían matar A Jesús Porque llama A Dios Su padre Haciéndose Igual A Dios Hermanos Hermanas Estamos En cuaresma Y sabemos Que ya en Semana Santa Sobre todo El domingo Dejamos Y el Viernes El Viernes Santo Meditamos La pasión De Jesús La muerte Violenta De Jesús La dimensión Martiriológica Del discipulado Hermanos Hermanas Les invito A En este tiempo Lo que queda De cuaresma Sobre todo Los viernes A meditar Hermanos Hermanas En la agonía De Jesús Siguiendo El evangelio De De Marcos Lanzamos La hipótesis De que Jesús Tuvo seis horas Colgado En la cruz Marcos Dice textualmente Que Lo crucificaron A la hora tercia Nueve En la mañana A la Hora sexta Doce Del mediodía Hubo gran oscuridad Y a la hora A la hora No Muere Jesús Es una muerte Redentora Es una muerte Que nos Comunica Vida Es una muerte Que nos Comunica La luz Sigamos leyendo Hermanos Hermanas Lean En sus hogares Este hermoso Texto Del evangelio De hoy Esa familiaridad De Jesús Con su padre Y Y esto Lo lleva A la muerte Por caminar En la verdad De su padre Hermanos Hermanas Que Jesús Por los méritos De su Su pasión De su muerte Redentora Nos conceda Ya la La certeza De nuestra Esencia Nos conceda Ya la Conciencia De nuestra Esencia Y nos Conceda Ya La conexión Con nuestra Esencia Y que podamos Decir Como hoy Como él Nosotros Hablamos De lo que Sabemos Y damos Testimonios De lo que Hemos visto Que sabemos Que Dios Es nuestro Padre Y nos Ama Y nosotros Somos sus hijos Y sus hijas Que hemos Visto Que Dios Es nuestro Padre Y nos Ama Y nosotros Somos sus hijos Y sus hijas Démonos Espíritus Hermanos Hermanos Hermanas Aceleremos La historia Anhelemos Por encima De todo Que nuestra Esencia Se haga Conciencia Llegue la Iluminación Llegue El despertar Llegue El estado De santidad Y Prendamos Fuego A todo el Universo Señor Señor mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu Amor En la Plenitud De tu Poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y te Adoro Señor mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu Amor En la Plenitud De tu Poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y te Adoro Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu Amor En la Plenitud De tu Poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y Te Adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para Que Durante La Jornada De Este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para Que Durante La Jornada De Este Día Podamos Pensar Hablar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para Que Durante La Jornada De Este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Amén. Bendice a cada ser humano que lo habita. 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 Gracias por ver el video.